De esa precarieta no soy mi mamá Hay quien te dé el negativo y mi hija no te digas en realidad Mira tu corazón Dije cuando yo te conocí Ojo por ojo al hombre que miente Me dijiste yo no soy así Yo te pido Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y ese pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Cerco estás con alguien y me estás negando A ti me piensas que es lo que yo te siento Tienes confiar Yo solo te amo con mis amigos No estoy hablando de tu amor Hacia el laberinto Te romperé Pero se parece Te romperé Y yo te amo 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 Y yo te juro que no está en verdad Y cambia esa cara Te lo pido Y yo te amo 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 ¡Una, dos, tres! No me dejo, no me dejo, solo me dejo, solo me dejo, no me dejo, no me dejo, no me dejo. Alguien que te dijeron que yo me siento tan desconfiado, sentado con mi sangre, no me nada más. Pasando la vez, me quedo, solo me dejo, no 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 me dejo de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y me estás negando Son las tres de la mañana y no has llegado No hay que estar con alguien y me estás negando Una vez más fuerte Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y me estás negando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! Cuando estabas juntas Nuestra luz era celestial No más poder volver Encontré la felicidad Sin la razón en este paraíso nos dejó Y ahora tú nos quedó Ese sol y el corazón Hoy se cumple un mes y ya no me ves No quise nada más que sin ser renunciar a quererme ¿Y cómo me ves? Mientras quiera sentir lo que pedí Quisiera evitar haberme perdido Para perderte Y me voy Y me voy Y me voy Los golpes en la fe De quemar tal vez pues se van Se van, se van, se van Pero me rompiste en los ojos Y no encuentro reparación Y no encuentro reparación Y no encuentro reparación Yo soy un aviso nuestro paradiso Mi feo Y ahora tú me mandó Ese sol y el corazón Hoy se cumple un mes y ya no me ves No quise nada más que sin ser renunciar a quererme ¿Y cómo me ves? Mientras pienso en ti lo que pedí Quisiera evitar no haberme perdido No quise nada más que sin ser renunciar a quererme No quise nada más que sin ser renunciar a quererme No quise nada más que sin ser renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti lo que perdí Quisiera evitar no verme perdido Y no sabes cuánto dueles Mientras pienso en ti lo que perdí Mientras pienso en ti lo que perdí Mientras pienso en ti lo que perdí Wenn un uray apapel on it Mozronta Seguire-te anteriore Y ya sabes cuánto dueles Mientras pienso en ti lo que perdí Quiero ya no matarte y enterar el cielo Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como lo que no soy yo más fuerte Solo te he pedido que ame tu sinceridad Quiero ya no morar sin contener Quiero ser que es hoy en el ma Rabbi Se levantaré ¿Qué es mi acaricia? ¿Qué es mi acaricia? ¿Qué es mi acaricia? ¿Qué es su corazón? ¿Qué es mi acaricia? ¿Qué es mi acaricia? País mi acaricia Y soy alguien que tiene razón O alguien más es en tu habitación Quiero llamarte y enterrarse del dolor Quiero que mi corazón te olvide Yo no sé cómo tú quieras ser yo la encuentre Solo te he pedido que a mí tú sin ser Quiero llamarte y enterrarse Por eso yo soy yo de verdad no nada de suerte Y no, no pasa nada así